¿Alguna ya? Tengo tanto material, es genial. Tengo tanto material, creo que va a ser un álbum triple. ¿Pero qué? Ah, ¿como de los tres discos? Sí, porque no me puedo quedar con ninguna. Porque son todas geniales, son todas geniales. Pero no elegí ni una. Ay, Dios. ¿Qué pasó? Gusto de vos. Jefe, no me digas si quise mi gacina en la piel un poco. Tan hermosa, tan hermosa. Basta, jefe. Tan hermosa. ¡Pontanero! Hola. No me digas, Pontanero. Hola. Hola, ¿cómo estás? Ricardo, ¿cómo estás? Se me quedó el carro ahí afuera, para ver si me haces el favorcito de darme un poquito de agua. Ah, le estoy en la vida real. Me he quedado. ¿Cómo estás? No puedo creer. Porque te hablas mal, como siempre, mamá. ¿Qué carro? ¿Cómo que hablo mal? ¿Qué carro? ¿Qué sos botecero? ¿Carro? ¿Qué carro? No, no, mi auto, mi auto. Sí, tu auto. En Venezuela le decimos carro, pero en realidad es el auto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Agüita, ¿me puedes dar agüita? No, 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 no te hagas el tontito. ¿Qué, viniste a robarme a mi mujer? ¿Viniste a robarme a mi mujer? No, yo le doy, yo le re doy. No, 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 no. ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? ¿Me acuerdas de ti? Sí. Ah. ¿Te acuerdas de mí? No. ¿Te acuerdas de mí? Playa del Agua. Playa del Agua en Margarita. ¿Te acuerdas? Margarita. ¿Te acuerdas? ¿Yo qué? ¿Cómo qué? ¿Qué? Lo conocí ahí. Claro, pelo castaño, claro. ¿Y qué pasó? ¿Hasta aquí? ¿Tenías el pelo largo? Claro que lo tenías. Lo perdí por gente como tú. Lo perdí. Por gente como tú, lo he perdido. Hermano, pues si hay jarabes y cosas que no... Sí, jarabes, 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 no. El sufrimiento, porque tú me robaste a mí, Tema. ¿Cómo te va a robar? Me robaste a mí, Tema. ¿Y tenías el calaburismo venir aquí con tu carro? No, 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 mano, ¿qué te pasa? No, que me pasa. No me toque. No me toque. No me toque. No, no, te pongas nervioso. Estoy nervioso porque tú me arruinaste la vida. ¿Qué tema le robó? Me arruinaste la vida. ¿Qué tema le robó? Me robó Panchita. Panchita, Panchito mío. Él le puso cachita. ¿Tú le pusiste cachita? ¡Ay, cachita! ¡Cachita! ¡Tengo una rumbita! ¿Y qué le...? ¿Por qué? Mira, óyeme, Panchita, tengo una rifita, para que te lleves mi corazón. Ese es mi tema que te lo di en Playa del Agua, en Isla Margarita. ¿Cómo que me lo di? Te lo di. ¿Qué me di? Te di el tema a tu manager. Dice que el tema, pero no son parecidos a nada. Son iguales, a tu manager, a tu manager. Y tú te lo choreaste, porque tú eres pícaro, tú eres pícaro. El choro tiene que ser mi manager, no yo. No, a tu manager, claro. Pero espera, ven acá. Si esa canción ni siquiera es mía, hermano. O sea, esa canción tiene por lo menos 50 años. O sea, ¿te estás sintiendo mal? Me siento mal, porque realmente no puedo creer que... Lo mismo que vengan de aquí, no me toques, no me toques. Bueno, no te pongas... Me estás tocando. Yo lo único que quiero es agüita. No, agüita, agüita. Sí, agüita. Pisa por el agüita y después te robas todita. ¿Qué lleva a mi mujer? ¿Por qué no nos calgamos, por favor? Aguanta. Lo que le queríamos decir, queríamos aprovechar que está usted acá. Y que el jefe escribe una canción hermosa y por ahí usted necesitaba una canción. ¿Quiere que me siga estorriando? Tengo una capacidad impresionante para meterme en un lío. Yo vine a buscar agua, mira. Mira, mira. Esto está agüita, se me quedó el carro. Y bien este me armó un rollo. No, el rollo. Como tú crees que yo me voy a llevar una canción de él, me la está reclamando. ¿Pero no necesitas un compositor o algo que le escriba unas canciones hermosas? No, yo escribo mis canciones. Él me está diciendo que yo me tomo la caja brevas de los demás. El disco nuevo mío se llama Viajero Frecuente. Ya lo escribí, lo estoy promoviendo, vine para eso, se me estropeó el carro. Qué fácil. Allá afuera y viene este y me dice que yo me robé cachita. Iluminada y eterna, empurecida y tranquila. ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Te la robé! ¡Es mío! ¡Te me la robaste tú! Así no va a acabar nunca usted. Vamos a aprovechar que está acá y le puedo dar unas canciones, por lo menos usted las ve tranquilos. Después cuando esté en su hamaca para guacho, con su vida tranquila de cantante, las leyes. No tengo ninguna vida tranquila. Me trabajo mis cosas. Yo escribo mis canciones y viene el señor a decirme que yo me robo las canciones. Lo único que quiero es llevarme la guita. Perfecto, sí. Usted me da un poquito de agua y yo no la molesto más. Yo le voy a ir a donde queda y de paso le pido a un autógrafo si puede ser para la reciente. Tú me caes muy bien. Oye, 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 recaldo. Oye, no te dejes el vivo, ¿eh? Viejo, pero no pasa nada. No pasa nada. No sé dónde está tu pelo. No me acuerdo de la playa de mi realidad. Mi pelo que me recuerdo por tu culpa. Porque él de Bo y Lerner. Bo y Lerner me chorearon a mí toda, toda. Alejandro. Alejandro Rale. Ese es mi pan, hermano. Ese. Es incapaz. Dime que todo a pulmón es tuyo ahora. Por supuesto. No, por supuesto. Se confuraron conmigo, ¿no? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Lo voy a llamar. Sin darle el... Andate, andate, mira. Andate, porque ya tengo muchos problemas yo. Yo te voy a decir algo. Ricardo, me duele. No me des agua, no me des nada. Yo veo cómo me las arreglo. Me está preocupando el hombre. Sí. Me está preocupando. Ha de algo malo, yo no sé, recibió un golpe. Disculpa, disculpa. Algo le pasó. Y suerte con el disco, todo. Una canilla o algo. Sí, acá afuera. Yo le muero el trocito. No le mostré nada. Vamos, vamos para aquí. ¿A dónde vas? Ni para acá, no puedo creer. ¿Qué? Al único que le mostrás cosas es a mí. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y usted a la Panchita esa que tanto que le habrá gustado? La señora, la mujer, no sé qué es que le escribió una canción. ¿Quiere, Panchita? ¿Quiere? Me encanta, me encanta. ¿De qué? Me gusta, celosa me gusta. Ah, ¿sí? Sí, vos. ¡Ricardo! ¡Venga que yo le lleno!